Muy bien, de matemáticas, ayer estuvieron haciendo multiplicaciones. Estas multiplicaciones, solamente se las voy a valer que hayan multiplicado dígito por dígito. Así como lo hicimos aquí ayer en el ejemplo, aunque por cierto ni lo borré. Esto les digo porque hay quienes nada más muy listos, quieren poner el resultado final utilizando calculadora y entonces pues no se van a ganar el punto. Sí, entonces debe ser así el procedimiento completo, porque no usaron calculadora, no les dije que usaran calculadora. Bien, vamos a revisar, bueno yo tengo la página 1921, ustedes tienen otra. Vámonos con la 19 que para ustedes me parece que es la 20. La de multiplicación de tres dígitos por dos dígitos. Bien, vamos a revisar la tercera de cada fila. Bien, comenzamos con Judith. Dices la operación y el resultado. No, multiplicación de tres dígitos por dos dígitos. ¿Cuál es el resultado final? Trescientos siete o diecisiete. Diecisiete. Ajá, el talo me ha ido corrigiendo. Siguiente. Tres mil, tres mil, tres seis más 1261. Trece mil. ¿Los demás también les dio trece mil? No, catorce mil seis. Ajá, catorce mil seis. Tres. Cuatro mil. Ok, ¿seguimos? ¿Siguiente? Siguiente. Setecientos dos. Ok, siguiente. No, ¿Cuánto les dio? ¿Me acuerdas, Leidy? Leidy, el viernes estábamos a estar trabajando contigo esta página, ¿Sí? ¿Me acuerdas? Me dices, me dijo que esta página conmigo. Entonces, por ahí ponle una marquita. Ok, vamos con la siguiente, la tercera, vamos a seguir revisando la tercera de cada fila, siguiente página. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? 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 Ajá. ¿Cuál es el resultado final? No, ¿Cuánto es el resultado, muchachos? Dos millones, trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos, big mark. Muy bien. Mayra, tú también le pones una marquita, ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con ustedes dos, este, esta página y la anterior, para enviarnos, ¿Verdad? Sí, estoy bien. Ok, siguiente. ¿Sí? Ah, ok, perdón. Vamos a revisar la primera de cada fila. ¿Sí? Sí. ¿No? 31.000 Es la que está justamente ahí en el ejemplo Ok, siguiente 8.910 Bueno, si no le ponían el punto quedaba 0.891 Ajá, si le ponían el punto 0.0891 Sí, les dije que no los tomaran en cuenta pero si los tomaron en cuenta bien, en realidad con esas comas sí estaban utilizando decimales porque el mismo título nos lo dice pero les decía que como las comas, pues a nosotros nos confunden porque nosotros las comas las usamos diferente que ellos nosotros usamos el punto pues que entonces lo hicieran así como si no tuviera la coma si no tuviera el punto pero si lo hicieron con punto pues está bien era como si tenía que hacer y si no, pues está bien con que les dé el resultado Bien Siguiente 21 22 Ok, tienes que hacerla de tarea acuérdate que lo que no alcancen a que hacer se queda de tarea Acuérdense que se cuentan los decimales Acuérdense que se cuentan los decimales tanto de arriba como de abajo todos los que tengan y todos esos decimales son los que se recorren Antes del 1 Antes del 1 Correcto Ajá, 5 decimales antes del 1 Muy bien Siguiente Cero punto cuatrocientos ocho por cero punto noventa y tres Cero punto treinta y siete mil novecientos Correcto Isidro No lo hiciste Isidro Es que hice un antes Este, ¿quién ¿Quién da esa? Ah, pues volvemos acá Judith Sí, el resultado Ajá Sí, y si fuera el punto antes de qué número iría Correcto Porque son cinco decimales entonces antes del tres Muy bien Bien Vamos a hacer las siguientes el día de hoy las siguientes tres Bien, yo tengo página veintidós creo que ustedes veintitrés Voy a decir los títulos entonces para que vayan poniéndole marquita o se acuerdan cuál es El título es Multiplicar decimales B Y les voy a decir la primera multiplicación punto ahí se nos ponen el punto quinientos cuarenta y cinco por punto o cero punto noventa y ocho ¿Sí? La siguiente multiplicar decimales C les digo la primera cero punto vamos a tomar esas comas como puntos ¿Ok? cero punto setecientos noventa y dos por cero punto sesenta y la tercera multiplicar decimales C también se llama C pero la primera es setenta punto nueve por cero punto doce ¿Sí? Ok, comiencen a hacerlas por favor pues ya saben saquen este su tablita bueno, no su tablita su llavero quien lo necesite no su tablita no su tablita no su tablita version Keeping Up You 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 Gracias. 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 Para los que todavía se les complica las multiplicaciones, bueno, acuérdense que entonces comenzamos a multiplicar mi primer dígito por todos los dígitos de arriba. Entonces multiplico 3 por 5 y llevo 1, ¿verdad? 3 por 1, más 1, siguiente. Perdón. Mayra. Gracias. Ok, siguiente. 3 por 3. Muy bien. 3 por 0. Recuerden que entonces cuando vemos decimales, cuando empezamos a multiplicar no les hacemos caso. Hasta que tengamos el resultado final, ahora sí les hacemos caso, pero ahorita como si no tuviera decimales. Bien, ya terminé con mi primer dígito. Sigo con el segundo. 7 por 5. 7 por 5. 35. Ok. Recuerden que es como escalerita. Pongo ahí el 5 y llevo 3, ¿verdad? 7 por 1. 7. Más 3. Sí. Ok. Pongo el 0. Llevo. Muy bien. 7 por 3. Más 1. Ok. Pongo el 2 y llevo el 2. 7 por 0. 0. Más 2. Pues 2, ¿verdad? Ahora sí. Ya terminé. Sumo. Pues un 5. Se baja. 4 más 5. Ok. 9 más 0. 0 más 2. Y el 2 pues se baja porque no hay otro con piernas. Ahora sí cuento mis decimales. Bien, veo que abajo no tengo ningún decimal, pues ahí no cuento nada, pero en el de arriba sí tengo. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Ok. Entonces, del final o de la derecha hacia la izquierda cuento. ¿Cuántos? 3. Bien. 1, 2, 3. Ahí viene mi punto. 22.995. 22.995. 22.995. 24.., 1, 2, 3. Gracias. 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 Sí, Dios, cuando son cero, si quieres te lo puedes hacer saltar, ¿no? si sabes cómo ya sabes en dónde se agrega pero los demás pues sí a fuerza o si no a ver tú cómo cómo me vas a dar ese resultado si te digo punto 315 por 73 cómo lo quieres hacer gracias 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 ah ok por ejemplo en este ejemplo vimos que es nada más una tienes punto y el otro no pero qué pasa si aquí siquiera un punto tienes que contar todos los decimales que tengas aquí arriba tienes 3 y acá con los 3 más 1 es 4 entonces vas a recorrer cuántas cifras quedaría aquí cuéntate los dos las cosas gracias gracias Amén. 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 Isidro. Fátima. Billy. Ryan. Yareli. Mayra. Melanie. Leidy. Valeria. Jacobo. Juan. Fer. ¿Qué? 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 Judith. Y Alex. Gracias. 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 Página 45. ¿Qué? Esas. Bien. En la página 45 les hablan acerca de la energía que la energía se requiere, pues para todo, para que las cosas funcionen, incluso para que el mundo esté girando, para nosotros movernos, hablar. Decíamos que el agua genera energía, el viento genera energía, el sol genera energía. Entonces, siempre necesitamos la energía, siempre se necesita la energía para que haya vida, se requiere de energía. Bien, vamos a ver qué respondieron, la primera. ¿Alguna vez has pensado para qué utilizas la energía y mencionas cinco usos que le das a la energía? A ver, menciónenme cinco usos. Para alumbrar, lavador, cocinar alimentos, el criear de alimentos, el celular, para aplicarlos. El vivir. Muy bien. La remediación. Muy bien. Siguiente. Además del uso personal de la energía, que fueron los que ustedes me dijeron, en tu comunidad se utiliza para producir ciertos bienes y servicios. ¿Y cuáles? Sí, a nombre de lo público, a lo computable, a lo público y para generar vacunas. Así que hay que estar vacunando para los perros o para nosotros. Muy bien. ¿Analiza las listas anteriores? ¿Que las mágicas generan luz? ¿Con las que hacen las arpillas? ¿Las qué? Las arpillas. ¿Genera luz? ¿Genera aceite? ¿Por qué es por analizar las células de la arpilla? ¿Por qué es la energía para funcionar? Analiza las listas anteriores. ¿Cuáles son las principales fuentes de donde se obtiene la energía que usas diariamente? De la eléctrica intermica o carácter. Ajá. Siguiente. Observa en la gráfica lo que ha ocurrido en México con la economía. El consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, CO2. Bien, entonces la gráfica va de 1971 hasta el 2000 y entonces ahí vemos cómo la economía fue que disminuyendo, se quedó estática o fue aumentando. ¿Qué pasó con la economía? Bien, ¿y con la energía? Ah, ok. La energía es la del medio. ¿Qué pasa con la energía? También aumenta. Una pregunta. ¿Cuál aumenta más? ¿La economía, la energía o el CO2? CO2. CO2. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? ¿Qué nos está diciendo la gráfica? ¿Cuál es la relación? Ajá. A mayor economía, ¿qué sucede, muchachos? Mientras más dinero haya, ¿qué pasa? Que a través del tiempo gastamos una serie de consumo de energía. O sea, ¿qué prendemos de estufa, la tele, entonces empezamos con el celular, la televisión? Entonces, vemos que a mayor dinero, ¿sí? Entonces, también gastamos más energía y, por lo tanto, generamos más CO2, más contaminación. Entonces, por una parte es mejor no tener tanto dinero, ¿verdad? Para... Muy bien, ¿encuentras alguna relación entre estos parámetros y cómo puedes explicarlo? Bueno, pues ya es lo que acabo de comentar. Que a mayor, este, entre mejor la economía esté, entonces más va a subir la energía, el uso de la energía y entonces más los niveles de CO2. Siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias del uso desmedido de la energía? Existencia de recursos. De recursos. Ah, ajá. ¿Qué sucede cuando haces un sobreuso? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pero... Pero puede haber... Ajá, uno es este, el que dice Jesús. Y, pues, también, obviamente, mayor contaminación atmosférica, ¿no? Acuérdense que finalmente el CO2 se va a ir a la atmósfera. Entonces, este, hay que tratarla de cuidar lo más posible. Si no se utiliza la luz, mantenerla apagada. Incluso los aparatos de la casa, mantenerlos desconectados si no los estás usando. ¿Por qué? Porque aunque estén, este, conectados, por ejemplo, la televisión está conectada y aparentemente dices, ah, pues no gasta energía porque está apagada. Sí, apagada. ¿Sí gasta o no gasta? Sí, porque está conectada. ¿Cómo la herramienta? Sí. Sí. O también, por ejemplo, tratar de... Pues nosotros, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas. En las casas ya lo hacemos porque también queremos ahorrar dinero. De cambiar este focos, pues, a otros focos ahorradores de luz. Y que al final se va a ver reflejado incluso en tu recibo, que va a ser menor el consumo. Bien. ¿Cómo puedes contribuir para evitar o disminuir los efectos negativos del uso de energía? Ahorrando agua, pago un buco si no lo necesito y usar menos el automóvil. Ajá. Siguiente. En México, la mayor parte de la energía se obtiene de fuentes fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Según estudios actuales, los yacimientos de petróleo se están agotando. Y este recurso no renovable durará máximo 50 años más si lo seguimos consumiendo al mismo ritmo. Ah, ¿qué crees que ocurrirá con la economía, la tecnología, la sociedad y la calidad de vida de las personas cuando se agota el petróleo? Se buscará en las fuentes en el tiempo. Ajá. Aunque es... Algunos productos o precios y productos se van a... Ajá, es correcto. ¿Creen que también puede haber colapso? Por ejemplo, vemos que utilizamos el petróleo para un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plástico lo utilizamos para todas... Pues para muchísimos objetos que utilizamos cotidianamente. ¿Creen ustedes que puede haber un colapso en donde se utiliza el petróleo? Por ejemplo, si utilizas tu petróleo, pues para construir, no sé, la computadora, finalmente todo de afuera es plástico. ¿Con qué lo van a hacer si ya no hay petróleo? Se buscará algo más para hacer plástico. Ajá, eso idealmente, ¿no? Pero también una posible consecuencia sí puede ser, pues que colapsen. O sea, varios de las cosas que se fabricaban con petróleo, pues va a haber un colapso si es que no encuentran el sustituto. Siguiente. ¿Cómo podríamos contribuir a resolver el problema de la crisis energética? Uy, ya. ¿Cuál es lo que me dijeron? 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 Ajá. Y vamos con la última. ¿Relaciona cada fuente de energía limpia con su nombre? Entonces, a ver, una pregunta. Los fósiles como el petróleo, gas, carbón, ¿serían una fuente de energía limpia? Sí. Sí. Si es limpia, no contaminan. No, 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 no. Entonces, no lo es, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado que quienes tienen, ¿cómo se les llaman a los esos fosas sépticas? Han escuchado ustedes, obviamente, que se producen gases, ¿no? Con todo lo que entra ahí, la descomposición, se producen gases. ¿Han escuchado que con esos gases incluso se podría cocinar? Pues se podría cocinar. Y ya no estás, pues, ya no estás ahí tú, este, utilizando gas. Y estás utilizando los gases naturales que se van a crear de todos esos desechos. Y entonces, esa sí sería una energía limpia. ¿Qué se recuerda? Bien, entonces, ahí tenemos más, eólica, solar, geotérmica, y mario motriz, que ya habíamos visto varias de estas. Bien, la primera, ¿cuál sería? A ver, se los voy a poner este, para que vean este, los colores. Sí, quiero ver, es que te le di. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien, entonces, esta es la primera. ¿Cuál sería, muchachos? La maromotriz. Ajá, porque si se fijan, este sí son como unos, parecen molinos de viento, pero están en el mar, entonces sería la maromotriz. Bien, vamos con la siguiente. Ajá, la solar. Esta es muy fácil, ¿no? Porque incluso ya, yo creo que varios de nosotros hemos llegado a ver este tipo de paneles. Bien, siguiente. ¿Esta? Gasónica. Sí, sería la geotérmica, correcto. Bien, esta. Hidráulica. Eólica. Ajá, sería la primera, ¿no? Ahí sí vemos los molinos de viento, no están en el mar, entonces eólica. Y la última, ¿cuál sería? Hidráulica. Correcto. Que decíamos que hidráulica viene de agua, ¿no? Hidráulica. Oye, si hay una personilla. Muy bien. Enseguida, este, vamos con español, hacen la actividad y después nos salimos. De español es muy rápido, porque van a seguir haciendo fichas, entonces vamos a, a la sección de lecturas. Permítanme, acá le estoy, la página. Bien, páginas siete y ocho. La siete es la ficha de lectura número quince y la ocho, ficha de lectura número dieciséis. Comiencen, por favor. Les doy unos ocho minutos. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Esto no se puede aportar a la edad? Sí, sí, ahora no se ve. ¿Y quién no lo tengo aquí? No, no se ve. No. No, no lo tengo. Este, ok, si quieren hacemos esto. ¿Cuál no se ve? ¿La quince? Sí, la quince. Para la quince. Bien, hacemos lo siguiente entonces. La quince la hacen para mañana, yo no traigo ese a los proyectos. Pero entonces, hoy hacen entonces la siguiente, que es la página ocho, y hagan la página nueve también. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. La página nueve es la ficha de lectura número veinte. Gracias. 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 Es la que sigue... La que no se ve, esa mañana la hacemos. Gracias. 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 Dos minutos. Gracias. 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 ¿Podemos comenzar? Ok, vamos con la ficha de lectura número 26. Empezamos de este lado contigo Jesús. Les pregunta y respuesta. Y así cada uno. ¿De 26? Sí. Ah. En la Plaza de Toros, ¿de qué ciudad actuará el día 4 de la ciudad? Ah. En Mérida. ¿Los demás que tienen? Sí. Ajá. Santander. Siguiente. Siguiente. Córdoba. Es Córdoba. O tal vez se llama así, el viso de los pedroches y tal vez como el estado para ellos es Córdoba, ¿no? Bueno es tiempo, no sabemos porque no vivimos ahí. bien vamos con el 3 ya como lo tengan eso ¿qué tienen los demás? ajá si está bien si es que yo puse el lugar Gijón pero ojo no nos está preguntando por la ciudad está bien lo que pusimos si pusimos ciudad pero también si pusieron exactamente el lugar Plaza de Toros pues es correcto porque si no vas a decir siguiente Valeria y Bernarda de Utrera yo puse también a todos los demás Chocolate Agujetas Diego Clavel tal vez este Chocolate sea una persona que se haga llamar así Agujetas también porque luego siguen otros nombres Diego Clavel Juanito Villar Ellos bien siguiente bien correcto bien siguiente página y Arely número 1 y van a subrayar este o escribe como quisiera pero podía subrayar porque ahí te dan varias opciones y de esas opciones tú tienes que elegir cuáles te sirven o sea para cuáles te sirve el Alcacenser nos lee y nos dices ahorita cuáles correcto ¿algo más? sí ajá ¿y algo más? diarrea diarrea también sí porque nos dice que para trastornos estomacales entonces estreñimiento es un trastorno estomacal y también la diarrea entonces este es ustedes bien la número 2 ¿qué tienes? ajá ajá entonces tenías que leer la pregunta completa un niño de 9 años ¿cuántos comprimidos puede tomar al día? sí la mitad de la dosis o también pudieron haber puesto a ver una pregunta muchachos máximo ¿cuántos al día? ¿cuántos comprimidos? como una como 10 10 si es la mitad de la dosis 1 5 a ver ahora sí que pregunta le estoy haciendo máximo ¿cuántos comprimidos al día podría tomar un niño? 5 5 5 correcto al día no que de un falón si los 5 sino todo el día acá puede poner máximo 5 pero también lo que lo que dijo tu compañera es correcto lo que dijo Mayra es correcto siguiente muy bien siguiente Fátima ajá ajá ok ok las 5 a ver 1 o 2 comprimidos 1-2 comprimidos Muy bien, entonces, ya terminamos con español. Íbamos a salir ahorita, pero ya nos ganaron este grupo. Entonces, hacemos esto, en lo que ellos regresan a su salón, comenzamos un poco con inglés. Ok. Recuerden que el día de hoy les dije que tenían que traer transcrito, bien, lo que correspondía a la actividad del jueves pasado. Entonces, vamos a comenzar con esta Carlita. ¿Eh? Les iba a poner, pero yo creo que no. Muy bien, vamos a comenzar. Ok. So, let's start today. The last class, we were talking about the third B. Third B. What's the meaning of the word to be? What's the meaning? ¿Mean it? What's the meaning? Ah, también listo. Ok, a ver, si no se acuerdan, sí que se apunte, o sea, siempre les digo que no sé qué significan las cosas, que no les voy a estar dando las traducciones. Correcto. Entonces, decíamos que ese es un verbo muy importante para el español y el inglés. O sea, para todos los idiomas, el verbo subí, o sea, es muy importante, ¿no? Yo soy, yo soy. Decíamos que entonces el inglés, el verbo subí, sí que es tan importante que con ese mismo va a negar, con ese mismo va a preguntar. Ok. En inglés, regularmente para negar o preguntar, necesito siempre algún auxiliary verb, un verbo auxiliar. Bien, cuando estamos trabajando con el verbo subí, este mismo verbo es auxiliar, este mismo, no necesito de otro. Por ejemplo, ahí están los primeros son afirmaciones. Y se puede decir, I am a student, soy un estudiante. ¿Cómo negaría? Ah, pues yo, mi respuesta de am, del verbo subí, pues, o no. I am not a student, yo no soy un estudiante. ¿Y cómo pregunto? Ah, pues, bien fácil. Si se fijan en la positive, el am va después del first class pronoun. Nos vemos el first class pronoun, ¿eh? Entonces, en la pregunta, cambio de posición y comienzo, en lugar de comentar con el first class pronoun, comienzo con el verbo subí y después el first class pronoun. Si se fijan, están intercambiadas bien. En positive, I am a student, am I a student, soy un estudiante, entonces, leo los posti. You are a student, he is a student, she is a student, he is a student, we are students, you are students, they are students. Negative. I am not a student, I am not a student, you are not a student, he is not a student, she is not a student, he is not a student, we are not students, you are not students, they are not students. Interrogating. Am I a student? Are you a student? Are you a student? Is he a student? Is she a student? Is everyone a student? Are we students? Are you a student? Are they a student? Questions? No? Okay. Let's continue. Exercise number one. Complete the gaps with the negative forms of the verb to be. Entonces, les están pidiendo que los completen con negativo. Entonces, por ejemplo, en la primera. This book, este libro, ¿cómo pongo? No es mío. It's not. Correcto. It's not. It's not mine. She. Ajá. It's not. Ella no es from France, de Francia. Number three. Jane and Peter. Correcto. Porque es, estamos hablando ahí de plural, ¿verdad? Entonces sería are. Ay, no puedo escribir la e. Bueno, hagan de cuenta que es una e muy bonita. Are not married. ¿Que no están qué? Ajá. Married casados. Pues acuérdense, siempre ir buscando las palabras, ¿verdad? Para que sepan qué dice ahí. Okay. You have three minutes to finish. Les doy unos minutos para terminar. Y busquen palabras. Les voy a estar preguntando. ¿Qué? Gracias. 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 Is not right. Eso no está bien o no está correcto. Number five. My brother. I saw. Ajá. Here at the moment. We. Ajá. In England. Ok. Ya no la voy escribiendo yo porque me tardo más pero vayan escuchando y corrigiendo. It. Ajá. Monday to day. Eh. Jenny's surname. Is not. Is not. I. Aquí dice que el el apellido de Jenny is not Peters. Number nine. I. I am not. Ajá. A hairdresser. Number ten. My name. Is not. Alexander. Eleven. Third. Are not. Many people. In this class. Are not. Are not. Many people. In this class. Are not. No hay mucha gente. In this class. Is. Is которые? He. He. Oh, he. 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 Gracias. 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 Contracciones. Entonces. Lo hago más grande. Entonces. En lugar de decir. I am not. I'm not. Fíjense. Ahí donde se hace la contracción. ¿Verdad? Con el verbo to be. Y después not. Y en los demás. Es verbo to be con not. Se unen. Por ejemplo. You are not. You aren't. He is not. He isn't. ¿Ok? Bien. Van a completar estas. Eh. Oraciones. Pero. Ahora. Usando la contracción. Por ejemplo. Number one. They. A ver. Todas negativas. ¿Cómo sería? Aren't. Correcto. Porque es contracción. ¿Verdad? Apóstrofe. Y luego la T. They aren't from Sydney. Ellos no son. Decirlo. And number two. You. A ver. ¿A cuál le corresponde you? Fíjense en sus tablas. Aren't. Ok. Le voy a poner. Esto que significa lo mismo de lo anteriores. Para no escribirlo. Aren't in my class. Tú no estás in my class. Number three. It. It's. Ajá. He said. Fight a cloak. Apóstrofe. Y luego la T. He said. He said. Five o'clock. Yet. Todavía. No son las cinco. Ok. Bien. Les doy algunos minutos para que completen. Pues recuerden. Usen las constracciones. Ok. Mientras. 易y. Yep. Ok. So. Ok. Hey. Yeah. Gracias. 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 ¿Estás terminado? Ya. Vamos a revisarlos. Para comenzar. Ay, para. Les voy a decir, vamos a comenzar el otro ya en la media. Ahorita les explico. Ok. Número 4. The dog. Isn't black. Jim. A ver si se habla de uno y es él. ¿Cuál le corresponde? Isn't. Is not o isn't busy now. I. I. I'm not. I'm not. Very well today. No estoy muy bien today. She. Me. Ajá. On time for class. No está tiempo en la clase. Número 8. The exercise for homework aren't. Correcto. Porque está hablando de plural. The exercises. Los ejercicios. Plural. Número 9. We. Aren't very good friends. Recuerden que les dije que estudiaran la tablita de la vez pasada donde. I am. You are. She is. We are. They are. Number 10. I. I am not. Ajá. Sería. I'm not. In the same class as you. Ok. Les explico el último ejercicio que ese pues lo van a hacer en casa. Exercise number 3. Make the positive sentences, negatives and then questions. Ok. Tienen aquí un cuadrito donde tienen puras oraciones positivas. Ustedes cada una de ellas me las van a cambiar a negativas y después a interrogativas. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer dos puntos. Number 1. I am a student. ¿Cómo serían negatives? I am not a student. Ajá. Déjenme agarrar para escribir dónde está. Ah. Nota. Máquina. Ahí está la máquina. Entonces. I am not a student. Bien. Ya lo negué. Bien. Si quieren pueden hacer todos negativos y ya después se concentran con los, con las questions. Number 2. This exercise is difficult. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Algo bien? Ubiquen el verbo is y donde vais, pues ahí ponen la negación. Entonces, ¿cómo sería? This. Lo demás eso no lo cambia. Not. Ajá. Is not o isn't. Porque les dije que la contracción es la más usada. Isn't. Y luego el resto. Difficult. Ok. Ahora. Estos mismos. Vamos a hacerlos, pero ahora en question. Entonces. A ver. Teníamos en positive. I am a student. ¿Cómo digo? ¿Soy un estudiante? I am a student. Ok. Acuérdate que les dije que cambiamos. El verbo to be lo ponemos al principio. ¿Cómo sería? I am a student. Am I? I am a student. I am a student. Muy bien. Y la question mark. Number two. ¿Cómo sería? ¿Cómo diría? ¿Este ejercicio es difícil? I am a student. Is. Acuérdense. Primero el verbo to be. Is. Y después de quien se habla, sería this. Exercise. Exercise. Difficult. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vieron cómo? Sí. ¿Sí? Entonces. A ver. Déjenme agarrar este lápiz. Ok. Por ejemplo, en el number three. We're from Spain. Ubicamos el verbo to be, que es R, pero lo están poniendo en contracción. Bueno, es lo mismo. R. Cuando lo cambien a negativo, perdón, a question, recuerden que R va a ir al principio. Y después todo lo demás. Por ejemplo, are we from Spain? Number four. My grandmother's name is Adelaide. Ok. ¿Cuál será el verbo to be? El verbo to be está en la segunda apóstrofe. F y están contrayendo is. Entonces dice, ajá. Is my grandmother's name Adelaide? My grandmother's name. Ok. Number five. The kids are in the garden. ¿Cuál sería el verbo to be? Are. Ok. Are. Entonces lo voy a cambiar al principio. ¿Y cómo quedaría? Are the kids in the garden? Si se fijan, todo lo demás queda igual. Lo único que cambia es el verbo to be al principio y ya es una question. Ok. Bueno, lo terminan con homework y también, a ver, espérenme. También de homework se llevan lo de geografía. Páginas cincuenta y cinco, cincuenta y seis. Ok. Ok. O lo de. Lo de. Lo de. Lo de. Lo de. Lo de. Veintidós. Yo no me quedo de veintidós. Ah, ok. Mañana te lo voy. Te lo voy a llamar. Sí. Uy. No me quedan. 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 Si te avisto. Catherine llame. Salga por favor. Catherine. No me ha dicho nada. Cuando me lo desplazó te aviso. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!